Esta semana conoceremos de primera mano el programa para la celebración del 33º aniversario de la Peña Cultural Flamenca Alcazareña. Nos lo cuenta su presidente. Y conoceremos un poco mejor a uno de nuestros pintores más famosos en todo el mundo, Ángel Lizcano Monedero. Repasamos su biografía. Además incluimos nuestra habitual recomendación literaria y la agenda cultural para esta semana. La Peña Cultural Flamenca Alcazareña celebra su 33º aniversario en este año 2021. El espectáculo que se prepara con motivo de esta celebración tendrá lugar el día 12 de marzo en el Teatro Municipal de Alcázar de San Juan, donde el artista principal será Ricardo Fernández del Moral y su espectáculo. El programa va a ser aproximadamente de dos horas, va a durar dos horas, va a empezar a las 7 de la tarde, porque queríamos hacerlo a las 9 pero con esto de la pandemia pues no cerraban a las 10 y la gente que venía de fuera no podía ir a su vivienda, a su casa. Lo que tengo que decir es cuando se suba al telón van a salir unas chicas de la Peña, un grupo de baile, después va a presentar una presentadora que tenemos muy importante que se llama Maricalme en Cuebra, va a hacer la presentación y el primero que va a actuar van a ser tres socios, el primero va a ser el más longevo con 86 años y ese tiene una memoria de tres panelices y un cante hondo, 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 que va a ser el primero para introducirnos en el flamenco. Y como estamos menos cansados, pues bueno. Luego ya empezará, el segundo será José Martínez el de las Mesas, que sale en televisión, en el Vostal en este, se llevó el premio, bueno, se quedó semifinalista cantando lo del abuelo y todo el mundo lo conoce, claro. Y después tenemos a Jaime el Choileja, que es un nuevo fichaje de la Peña, que estamos promocionando para ver este hombre señor Tomellosero, que es tan tomelloso, y viene precisamente medio tomelloso a ver esta actuación y después finaliza entre medias con gente, con las bailadoras, y después finaliza ya Ricardo del Moral, que trae un espectaculazo, trae un espectáculo con chicas que bailan y tal. Entonces esperemos que salga todo bien. Todo va a ser con las medidas de seguridad, con las medidas de, en fin, de lo que hay del COVID-19, para que no cojamos ninguna enfermedad, y ya está, y que se dé bien. Hemos hecho nuestro cante recordando tu memoria, Porque sabemos que siempre quedará escrito en la historia, Porque sabemos que siempre quedará escrito en la historia, Aunque en el último año la actividad se ha visto mermada, como en todos los sectores, debido a la pandemia del coronavirus, la peña flamenca alcazareña mantiene una actividad incesante durante todo el año, en circunstancias normales, y aún con las medidas de seguridad e higiene necesarias, En estos momentos, mantienen algunas de ellas. Durante estas tres décadas, hemos traído, digo hemos, porque yo llevo 22 en la peña, Pues a lo mejor es Lámparas Mineras, eh, los presidentes anteriores que estaban ahí, pues eran puristas del flamenco, y yo intento que seamos puristas, pero un poquito más de acorde con los chavales jóvenes, a veces se animan y tal, y no voy a decir que sea la canción española pura, sino intentar que gente joven entre a la peña, que invito a todos, los gente joven que les gusta el flamenco, pues a que se pase por la peña, porque ya no estamos tampoco en la calle Trinidad, estamos en la plaza de Toros, Puertas 6, y es Cina de Ver, y ahí estamos, pues para todo el pueblo y todas las ciudades que están alrededor, para potenciar este flamenco. Damos clases de guitarra, damos clases de baile, y los que quieren cantar, pues cantan y ensayan, y ya está, y potenciamos lo que podemos, gracias también al excelentísimo ayuntamiento, porque socios realmente somos 75, pero queremos potenciar esto para que haya, queremos hacer un certamen flamenco, que ya me puso el nombre, el certamen me lo puso el concejal Manuel, como es Cuartero, y Mariano Cuartero, y me dijo, pues se va a llamar el primer certamen flamenco de los molinos de viento, o algo de eso, más o menos, y queremos para ese certamen traer gente joven, hacer una clasificación de gente joven que quiera cantar, y pues hacer el primer certamen, que no va a poder ser este año con esto de la pandemia, porque realiza muchísima gente la que viene, pues la haremos el año que viene, pero que seguimos andando, se ha dado durante estos 33 años muy bien, la gente muy contenta, y al que le gusta sigue, lo repito, al que le gusta sigue, que no se ha ido. Su aliento me estremecía Las actividades que teníamos, por ejemplo, para el 2020 eran las mismas que para todos los años anteriores, y a partir de marzo se estropearon, y teníamos, porque siempre hacemos el aniversario, lo hacemos en marzo, después hacemos la invitación general a todos los socios, invitación de comer en la peña o en algún sitio a todos los socios. Después, hacemos, para Semana Santa, hacíamos lo del cante de la saeta. El cante de la saeta, que la habéis sacado muchas veces por televisión, es en la misma peña, y gente, pues, canta sus saetas, la damos todo en plan de Semana Santa, y tal. Después de la saeta ya teníamos el día del jamón. Después del día del jamón teníamos con gente de fuera, como por ejemplo la peña de Foforito, que vino un año pasado, no, el anterior, en el 2019, pues tenemos gente que traemos de fuera, que son peñas, con su autobús y con sus, aquí vienen a sus hoteles y tal, y los llevamos a ver todo al cazar. Y si les da tiempo, pues los llevamos a Gritana a ver los molinos. Eso lo hemos hecho varias veces. Luego, tenemos, en la noche del patrimonio, tenemos la gala flamenca. Después tenemos, en la feria, tenemos un día de flamenco, en la plaza de España. El día del flamenco en la plaza de España, que se llena. Ahí caben casi cerca de mil personas. Y después ya, tenemos, con el vino, tenemos la cata flamenca, que también habéis ido a ver lo de la cata flamenca, que hace dos años fueron los vinos Petrola. Otros años ha sido la cooperativa, en la misma cooperativa de la Unión. En fin, que lo vamos moviendo. Este año queremos hacerlo con la tercia. Si estamos con la tercia, a ver si nos deja su local, si, yo, lo que sea. Bueno, potenciar la tercia, es decir, en la misma peña nuestra, y si no se puede, porque no cabemos nada más que, con la pandemia, 50 personas, pues no se hace. Y después tenemos, después del vino, de la cata, tenemos ya los carnavales. Y este año hemos participado en los carnavales, todo vía internet, hemos grabado un poquito y nos han dado el cuarto premio, en Carnaval Cázar. O sea que estamos todo el año moviéndonos, más luego, durante toda la semana, pues tenemos ensayos de guitarra, ensayos de baile, esa clase de guitarra para gente que quiera iniciarse, ojo. Gente que no sepa ni coger la guitarra, pues se le puede dar unas clases de guitarra, pero luego ya, claro, se tendrá que ir al conservatorio, o sea, me explico, que nosotros no... y baile, y reuniones, y arreglos, y cosas de estas que además en la peña, que no hemos parado. Que para la gala flamenca este año en la plaza de Torre, vamos a traer a Jesús Castilla, que es otro cantador muy bueno, y queremos hacerlo en la plaza de Toros, pero eso es el día 31 de julio. No podemos hacer ninguna otra cosa más, porque no nos deja el tema del COVID. No podemos hacer ninguna otra cosa más, porque no nos deja el tema del COVID. No podemos hacer ninguna otra cosa más, porque no nos deja el tema del COVID. No podemos hacer ninguna otra cosa más, porque no nos deja el tema del COVID. La figura alcazareña, que destaca especialmente en la historia del arte, esa es la de Ángel Lizcano Monedero, que dejó tras su paso por esta vida, una importante muestra pictórica que se puede disfrutar hoy en día en museos como el Prado de Madrid. Nacido en 1846 en Alcázar de San Juan, un 24 de noviembre, marchó a Madrid a los siete años, donde sus padres iban a regentar una librería. Con 14 empezó a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y allí recibió clases de Francisco Mendoza, obteniendo las mejores calificaciones. Realizó copias del Museo del Prado, en especial de Goya, Velázquez y Murillo, pero también los contemporáneos Eugenio Lucas y Leonardo Alenza, y otros autores españoles. Fue pensionado en 1869 por el Marqués de Betmar, para terminar su formación en Italia. Luego, viajó mucho por toda España, tomando apuntes del natural y participó en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. En ese mismo año, vendió un cuadro a Amadeo de Saboya. Obtuvo en estas exposiciones cuatro medallas, en 1876, 1878, 1881 y 1887, por sus cuadros Cervantes y sus modelos. Carlos II, visitando el Monasterio de Cardeña, la acogida del diestro y exposición de dos polichinelas, que representan la monarquía y la república. También participó en la Exposición Universal de París de 1878. Llevó una vida itinerante entre Madrid, Ávila, Toledo, El Escorial, Aranjuez y Alcázar de San Juan. Después de 20 años de participar en estos concursos, se consagró en su faceta como dibujante y grabador, que fue muy fecunda. Hizo más de 800 dibujos para todo tipo de revistas, libros y carteles. En especial, se especializó en ilustrar publicaciones taurinas como La Lidia, La Semana Ilustrada, pero también colaboró asiduamente en la Ilustración Española y Americana. Entre los libros ilustró los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, de quien era un gran amigo, y piezas teatrales cómicas de Vital Aza, Tomás Luceño, Ramón Carrión y Ricardo de la Vega. En la editorial barcelonesa Artes y Letras, se ocupó de ilustrar el libro Luces y Colores y los sainetes de Ramón de la Cruz. El fotógrafo parisino, Jean Lauguin, fotografió su obra para las postales de la época. Al frisar los 50 años y a causa del fallecimiento de su mujer, le aquejaron algunos trastornos mentales que le acompañaron hasta el final de su vida, aunque no dejó de pintar y dibujar, y para librarlo de la pobreza, lo nombraron profesor de dibujo y colorido del Círculo de Bellas Artes de Madrid, aunque el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan le concedió una pensión para socorrerlo en 1929. Ese mismo año ingresó en el manicomio del Hospital de Santa Isabel de Leganés, donde murió poco después. Según el historiador Enrique Lafuente Ferrari, Ángel Lizcano es uno de los más tremendos ejemplos de artista maldito, producto típico del siglo XIX, pues tras los primeros años de éxitos en Madrid, en los que parecía que el futuro le depararía una carrera oficial de cierta importancia, su estrella vital y profesional se oscureció y fue paulatinamente apagándose, hasta no ser más que un ligero destello en el firmamento español de las artes de su tiempo. Falleció en Leganés, el 31 de julio de 1929. Sus obras poseen un excelente dibujo y acabado arenoso, cultivó el retrato y los temas histórico-literarios y populares, en especial la tradición goyesca y taurinos. Realizó también obra religiosa, como el retablo de una capilla de la Iglesia de Nuestra Señora de la Desconsolación, en el desaparecido convento de los Agustinos de Madrid, a los que se hallaba muy unido, y recibió la atención de los críticos de la época, como Ramón Pulido, Juan de la Encina, Gil Friol, o Francisco Alcántara. En 1967, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, le rinde homenaje con una gran exposición de su obra. En el Museo Municipal de Alcázar de San Juan, en 1994, la muestra El pintor Ángel Lizcano en la familia Ramos Cárdenas, y en 1996, con motivo de celebrarse el 150 aniversario de su nacimiento, de nuevo, el Ayuntamiento alcazareño organizó la exposición antológica Ángel Lizcano Monedero. En la actualidad, y desde hace más de una década, la ciudad de Alcázar de San Juan celebra en su honor, el Certamen de Pintura Rápida Nocturna, Ángel Lizcano Monedero, al que acuden pintores, de todos los rincones de España, y de fuera de sus fronteras, para inmortalizar, escenas alcazareñas, a la luz de la luna. La pintura, decía Greenberg, llega a su madurez cuando toma en serio su lenguaje y sus medios, es decir, el pigmento, el color, y sobre todo, la bidimensionalidad. La tradición pictórica creaba la ilusión de la profundidad, establecía una tercera dimensión, y en tal sentido, imitaba al teatro. Pero la pintura, no tiene necesidad de este préstamo, se basa, a sí misma, con sus dos dimensiones. Decía Horacio, ya en el siglo I a.C., que la pintura es un poema sin palabras, y en el mismo sentido, Lope de Vega, casi mil años después, se expresaba señalando que, la poesía, es pintura de los oídos, como la pintura, poesía de los ojos. La pintura no ha sido hecha, para decorar los departamentos, es un instrumento de guerra ofensiva, y defensiva, contra el enemigo, apuntaba un genio, como Pablo Picasso, y hasta el mismísimo filósofo, Ortega y Gasset, señaló, el propósito de la pintura, no es más que darnos, una visión más plena, más completa de los objetos, que la ha lograda, en nuestro trato cotidiano con ellos. El cuento de la criada, es una obra publicada, por primera vez en 1985, de Margaret Atwood, que ha sido llevada al teatro, al cine, y más recientemente, a la televisión. Esta edición, de 2017, traducida por Elsa Mateo Blanco, es una buena oportunidad, para retomar, o conocer por primera vez, esta novela fría, y al mismo tiempo, terrible. Es una distopía feminista, en la que la protagonista, The Fred, narra en primera persona, sus experiencias, en la República de Gilead, una suerte de teocracia, basada en la interpretación textual, del Antiguo Testamento, una sociedad represiva, y puritana, en la que cualquier intento, de disidencia, es castigado con la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!